Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de Sylvester Comprehensive Cancer Center. Sylvester es un líder en el procedimiento HIPEC que combina cirugía con quimioterapia a altas temperaturas para casos complejos de cánceres que se diseminan en la cavidad abdominal y torácica. Cuéntenos, doctora, ¿qué es el procedimiento HIPEC? Es la administración de quimioterapia a alta temperatura dentro de la cavidad abdominal una vez de que se han removido todos los tumores que han hecho metástasis dentro de la cavidad abdominal. Mercedes Cortizo es paciente de la doctora Mecker-Moller, quien dirige el programa HIPEC en Sylvester para el tratamiento de cáncer con metástasis abdominal. Fue precisamente con esta cirugía donde ya yo me sentí más confiada porque la doctora sí hizo una revisión de todos los órganos. Durante el HIPEC, la cavidad abdominal o torácica se irriga con quimioterapia caliente para erradicar células de cáncer remanentes. El efecto de la temperatura alta hace que esas células estén como más permeables a que entre la quimioterapia. El cáncer de ovarios, gástrico, apéndice y colon son algunos de los cánceres de la cavidad abdominal o torácica que se tratan con HIPEC. Con el HIPEC, Mercedes recibió una esperanza de vida. Me siento perfectamente bien de salud. Hago mi vida normal como si nada hubiese ocurrido.